Mmmmm Mmmmm ¡Ahh! 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 ¡Si! ¡Calor! ¡Atajame ese penal! ¡Fuego! ¡Es todo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Así! 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 ¡Y yo! ¡Wow! ¡Es un penal! ¡Hue! 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 Estoy en fuego No hay nadie mejor que yo No lo ves Acá estoy Soy tan beautiful Tienen que creer en eso Es tan beautiful Es tan beautiful No la ves Acá estoy, acá estoy Alto peluche Alto peluche Hoy me gritaron gordoputo en la calle Hacía mucho que no te gritaban Desde chico Me sorprendí A ver quién fue A las 8 y media de la mañana De un auto Sonó agresivo Vuelve el fachismo Vuelve, ya estaba instalado No es que vuelve Entonces Gordoputo Aquí cago a piña En un momento Y después me quedé tranquilo Ese taxi que está llegando Era Carlito Era una broma Caíste Eso chistes Carlos No se hace Ni chistes al enano Ni chistes al gordoputo Ni nada A Jordán Hermosa Porque yo le dije Gracias Carlitos Porque la verdad es que hace tanto Que no me gritaban gordoputo Que la verdad es que fue Basta que te empiezan a gritar todo No, no, no No me lo digas No me lo digas No me lo digas Porque voy a cagar a pilla A todo el mundo Chicos La verdad es que estuve pensando Ayer vi un cortometraje Un cortometraje que entendí Y lo voy a hacer corto Porque yo los cortometrajes Me destaco por hacerlo Más largos que lo que De las películas Eso mismo Entonces me imaginé Un fútbol gay Un fútbol totalmente gay Inclusivo Donde por ejemplo Un Maradona Fuera totalmente Lo que es Lo que fue Este Un astro del fútbol Admirado mundialmente Pero gay Divino Confeso Que en vez de tener A la Claudia A la Verónica Y a Rocío Tuviera que se yo A Pelé Este A Messi A la Messi A quien más puede tener A Cristiano A Cristiano Ronaldo Sus novios Y todos haciéndole líos Y él viajando En su avioneta brutal Y en vez de decir Eh Eh Diga Ah Ah La lío La lío Ahí sería un mundo Ideal para mí Inclusivo Zarpado Zarpado Que viaje en su avioneta Todo con los colores De la bandera gay Y no importa Y que no importe Para nada Si es gay o no Que lo admiren Solamente por su arte En la cancha de fútbol Me puse a pensar Todo eso Porque esta película Me inspiró Para este cortometraje Este cortometraje Empieza con un jugador De fútbol gay Importante no Lo que sigue Importantísimo Importantísimo La verdad El jugador Se los disputan Los mejores clubes De fútbol de Europa Ay divino 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 Llega Ya saben Los compañeros Cuando llega Cuando llega a entrenar Sus mismos compañeros Ya lo bulinean un toque Le dicen Tenemos que Tenés que Cada vez que Si sos nuevo En el equipo de fútbol Lo que tenés que hacer Es que Inventar una canción Para cantar Y le empiezan a tirar Bueno Cantaste una Lady Gaga Le empiezan a tirar Mujeres Cantantes Icónicos Icónicamente gay Que se yo Lady Gaga Madonna Bueno todos Y me dio como que se empieza a encular Entonces en uno de los momentos Era públicamente gay No era públicamente Él no había confesado Que era gay Entonces Pero había como una cosa No tenés novia Entonces bueno Te vamos a tratar de puto Bueno En un momento El pibe la verdad Que se salía de la vaina Por contar Su sentir Su confesión sexual Tenía ganas de decirlo Tanto es así Que en un momento Empieza a hacer redes sociales Y se levanta un chongo Va Se levanta un chongo Entonces va con la gorra Casi abajo de las cejas Y se va a uno de los barcitos Donde estaba Que creo que era en París Se va a un barcito Y cuando llega Y se encuentra Había todo armado Todo un encuentro Ve que en el Se da un beso con este pibe Así lo saluda Y se aparece un grupo De la cancha de fútbol De sus compañeros Que llegan al bar Y el pibe escapa Como loco Como loco Se sube a un taxi Y entonces el taxista Lo reconoce Lléveme al hotel Al hotel W Le dice Entonces el taxista Le dice Si queda acá a la vuelta Lléveme igual Lléveme igual Sáqueme de esta Entonces al otro día Pasa todo esto No se encuentra con esta persona Viene su entrenador Y le dice Mirá La verdad que te encontraron en esto Yo no quiero que pase más esto Tuve que poner plata Para que no se hable de este tema Pero entonces el pibe le dice Yo es mi sentir Yo tengo ganas de decir Que soy gay Si, si Pero no nos conviene económicamente No lo vamos a decir El entrenador le dice eso Y aparte bueno Espera un poquito Ya vamos a encontrar El momento El momento Donde vos Vas a decir todo Pero cuando va a ser Me lo promete Si, 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 si Se va del hotel Se va el entrenador Y se levanta el barman Del hotel Ah, no paraba No, no Estaba Estaba ardida en vida Entonces se lo levanta el barman El barman le hace un service Y entonces en un momento Te agarchan O que se yo Pero cuando van a la habitación El entrenador ve todo esto No Y no le gusta nada ¿Qué hace? Renuncia Y lo deja solo Al otro día Cuando se iban a Wembley Que Wembley creo que es en En Inglaterra Eso Ehm Tenis Eso no eso Pero debe haber un equipo de fútbol Wembley Que se yo También Eso Entonces iba a jugar a Wembley Y entonces a la mañana Lo tenía que venir a buscar el señor A la habitación Y no lo viene a buscar No Y entra en una desesperación total Total, total, total ¿Por qué? Porque lo viene a buscar una señorita Entonces piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y arma su valijita Muy todo muy prolijo Viste que van todos de trajecito Cada vez que van a jugar al fútbol Entonces en un momento Van a jugar al fútbol Llega de nuevo al ¿Cómo se llama? El cosito donde se cambian al vestuario Vestuario Y estaban todos sus compañeros Negro que siempre lo gastaba Y hoy ¿Qué vas a cantar? Cantate uno de los Pecho Boy Le dice Ya eso lo puso más como loco ¿Y qué tenía? ¿Qué tenía en el Tenía guardado en la valija Una camiseta Que la camiseta dice Tenía una bandera del arco iris Uff Y decía Y dice Una inscripción que decía Be Yourself Que dice Que significa Sé vos mismo Entonces Entra Sale Con eso Y una campera Arriba la camiseta La del partido Y cuando hace Entra Juega muy bien Mete como tres goles Se saca la camiseta Y muestra Esa camiseta La que tenía abajo Con la bandera gay Que dice abajo Sé vos mismo Entonces Los medios se ponen como Locos La verdad que dio una respuesta Sin que nadie Se lo haya preguntado La verdad que Es un corto Que yo lo recomiendo Es divino Es muy lindo El pibe Yo subí las imágenes de él Es hermosísimo Hermosísimo Y yo sueño Y yo sueño Y yo sueño que algún día Haya un mundo inclusivo Donde no importe tu sexualidad Si no lo que importe Es lo que vos tenés para dar Como arte O como quien sos como gente Que lindo lo que dijiste Es meterle un gol a la inclusión Eso mismo Traje un tema Un tema para hoy Que es un tema Este Del mundial de Italia Que lo traje No sé Si querés negra Lo tengo el cantado El original O si no lo tengo cantado Por Susan Ferrer El original Se llama Noche mágica Que apuro En que aprieto ¿Quieres escuchar un poquito de Susan? No es una aventura impiú No No Se llama Noche mágica Y lo cantan estos cantantes Noche mágica Claro No tengo cantado en castellano No, no En italiano En italiano El original El del fútbol Tenés miedo Que te deje un mal recuerdo No, no, no Es que es la mejor canción De la historia De todos los mundiales Sí Y yo me imagino Algún día Una canción así Que se yo En un mundial futuro Donde no importe nada Y que la inclusión Sea algo muy natural Por eso Vamos a escuchar Noche mágica Noche mágica Ah, este mundial Tremendo A todos los putos Correendo Wimbley es el estadio Y el tenis es Wimbledon Ah, bueno, eso